El pueblo grande, cuarenta años, que por el desierto el pueblo malignó, y el llano de los protegidas, a cada momento el sol abrazador. El pueblo grande, cuarenta años, que por el desierto el pueblo malignó, y el pueblo grande, cuarenta años, que por el desierto el pueblo malignó, y el pueblo grande, cuarenta años, que por el desierto el pueblo malignó, y el pueblo grande, cuarenta años, que por el desierto el pueblo malignó, y el pueblo grande, cuarenta años, que por el desierto el pueblo malignó,